Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira, un amor tratas de encontrar Le pregunté como podía saber lo que la María Me miró, luego se sonrió No la busques y fue muy bonita Porque al paso del tiempo se le quedó Busca amor, nada más que amor Le pregunté como podía saber lo que la María Me miró, luego se sonrió No, 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 no la busques y fue muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira, hijito si un amor tratas de encontrar Le pregunté como podía saber lo que la María Me miró, luego se sonrió Me miró, luego se sonrió No la busques y fue muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté como podía saber lo que la María Me miró, luego se sonrió, no, 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 no la busqué si fue muy bonita porque lo pasó del tiempo cerca Busca amor, nada más que amor, busca amor, nada más que amor, busca amor, nada más que amor Ahora también hay otro de los temas, recordándonos antes, el señor Ramón Ayala, los amigos de la gran dinastía El sabor a cumbia, un coco, un cocodrilo, y así se baila acá por la capital Salte del agua, por allá anda suelto el cocodrilo, que persigue a las chicas bonitas, que en la tardecita se sale del río Es un animal malevol, que hay que tenerle pánico, que además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, porque yo tengo un gusto a ver, porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Unas botas pa' mi, nena, y unas botas pa' mi Una bolsa pa' mi, nena, y unas botas pa' mi Y va bordo bailando Sabor, 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 sabor Así Allá por Romanta Y Mante, Tamaulipas Sabor Muchachita Muchachita, ya salte del agua, porque por allá anda suelto el cocodrilo, que persigue a las chicas bonitas, que en la tardecita se sale del río Es un animal malevol, que hay que tenerle pánico, que además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, porque yo tengo un gusto a ver, porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi, nena, y unas botas pa' mamir Una bolsa pa' mi, nena, y unas botas pa' mamir Seguimos, seguimos con el sabor, la cumbia ¿Y cómo se baila en la capital? Goza, goza, goza Ándale, camarito, ahí te la enviamos Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, te va a hacer hasta su lado Baila ese ritmo que la pura sabrosura, mueve esa negra que todos discan de la pura Porrique bailando, tú eres negra, tú eres negra, tú eres negra, tú eres negra Con esa grasa, con quien mueve tu cadera Ándale, eso Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente es a doce como jugo de mano Baila como Juana la cubana, un paso pa' delante y un paso pa' delante pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, siendo buena la Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Ándale, cobalito, saludos cordiales Ahí para la gente que le gustó en Católicos Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar ¡Así! El sabor de la cubana, te va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Mueve esa nena que toque es candela pura Porrique bailando, tú eres negra, donde quieras Con esa grasa, con quien mueve tu cadera Ándale ¿Llegó el sabor? Sabor Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' rato pero con ganas Baila como Juana la cubana Y para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana El saxofón alegre de mi compadre Leobardo García Ruiz Allá por Los Malta, así suena ¡Rico! Baila como Juana la cubana ¡Rico! Baila como Juana la cubana Vamos a un corte y enseguida regresamos